Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Aprobar el proyecto de acuerdo que lleva por nombre a firmar la gestión del embajador Luis Almagro en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y respaldar su reelección para el periodo 2020-2025. El embajador Luis Almagro ha sido, sin duda alguna, factor internacional fundamental en que la profunda y dramática crisis que vivimos todos los venezolanos sea visibilizada en todo el mundo y que también ha contribuido de manera decisoria para que Venezuela siempre esté en el foco de la atención mundial. Luis Almagro ha sido protagonista y militante activo en la lucha por la democracia y además ha combatido de manera firme y sin temor a regímenes totalitarios y criminales como el de Venezuela, el de Cuba y el de Nicaragua, entre otros. Ha combatido con coraje y gallardía y ha enfrentado figuras internacionales que han intentado sabotear esfuerzos para restablecer la democracia en Venezuela. La reelección al frente de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos de Luis Almagro la cual se llevará a cabo el 20 de marzo próximo garantiza la continuidad política de la lucha contra el régimen de Maduro y colabora efectivamente en ese primer paso de ese mantra que el país entero compró que es el cese de la usurpación. Mientras que su no aprobación haría, por supuesto, en contrario, en contrario, un retroceso que lo sufriríamos muchísimo los venezolanos. Credenciales tiene el embajador Luis Almagro más que suficientes para que pueda ser nuevamente apoyado en su reelección. Una personalidad de alcance continental, un alto prestigio, una amplia experiencia en relaciones internacionales y ha respondido con su actuación a las causas más nobles en América en la lucha por la democracia. Hasta enfrentó a su partido político en Uruguay por mantener posturas firmes a favor del pueblo venezolano. Destacado, promotor, entre otros, de su mensaje más derechos para más gente. respaldado, por cierto, por principales figuras del continente e organizaciones. Además, hoy, debatir esto acá y aprobarlo es un acto para ser consecuente con quien ha sido consecuente con Venezuela. Su reelección, sin duda alguna, al país que más le conviene es a Venezuela, a su gobierno legítimo interino encabezado por nuestro presidente Juan Guaidó y, por supuesto, la Asamblea Nacional de Venezuela, la única, la que está acá hoy como representante legítimo del pueblo venezolano, es una voz autorizada para así expresarlo. Por esto y por muchas cosas más, proponemos y apoyamos este proyecto de acuerdo el cual si usted presidente me permite vamos a entregar ahora en secretaría y que esperamos y estamos seguros así será el respaldo de todos los bloques parlamentarios que hacen vida en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, que Dios bendiga Venezuela, que Dios bendiga América. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.